La Fuerza de Tarea Quirón en operaciones militares logró la captura de un sujeto conocido con el alias El Zorro. La captura se realizó en la vereda Sarapay del municipio de Tame. Alias El Zorro, al parecer era el encargado del cobro de extorsiones a ganaderos, comerciantes y empresas transportadoras de esta región del país. También se les indica de movilizar material de explosivos para realizar acciones terroristas contra la población civil y la fuerza pública. Los ganaderos del municipio de Arauca no aguantaron más con la mala prestación del servicio del Instituto Colombiano Agropecuario ICA Regional Arauca y decidieron encadenarse al ingreso de las instalaciones en la capital araucana. Exigen que se aumente la planta de personal para poder agilizar las expediciones de las guías de movilización de sus animales. También esperan que la directora nacional del ICA cumpla con los compromisos adquiridos en Arauca. Los trabajadores del Hospital San Vicente de Arauca que protestan en la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca esperan que en el día de hoy el gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Estene, realice una mesa de trabajo con los sindicatos de Anto y Sindis para llegar a un acuerdo y poder levantar la protesta que se realiza en las instalaciones de la Unidad de Salud. Por el desbordamiento de un río en el municipio de Tame, el centro poblado de Puerto Jordán amaneció con el agua dentro de sus viviendas. Los habitantes de este cacerío en jurisdicción del municipio de Arauquita solicitan al gobierno departamental y municipal las ayudas humanitarias o albergues para sacar a sus familias mientras baja el caudal de las aguas. Las autoridades de los departamentos fronterizos con Venezuela iniciarán una serie de operativos con el fin de evitar que el combustible colombiano sea llevado a territorio venezolano por las diferentes trochas que existen. También anunció el gobierno nacional que no aumentará los cupos de combustible a los departamentos fronterizos con Venezuela. ¡Gracias!